Bueno, bueno, la señora Inés nos ha mandado unas hojas para que estudiemos esas hojas. ¿Dónde están? Acá yo encontré mi hoja. ¡Tibu! ¿Y usted? ¿Dónde está? ¿Encontró su hoja? Acá estoy, capitán. Acá estoy. Acá tengo mi hoja. Bueno, ¿qué hoja? ¿Qué hoja? Yo tengo una hoja de un limonero. No tengo una hoja. ¿Para qué es esa hoja de la boca? Que no entiendo nada. Es una hoja de una enredadera. Algunas le dicen corazón de estudiante. Usted siempre es tan intelectual. No sabía que el golpe ese en la cabeza lo había vuelto tan intelectual. Por supuesto. Yo me dedico a estudiar. Soy un estudiante de las cosas. Falta mandarina. ¿Dónde está mandarina? Creo que ahí viene. Capitán, capitán. Ahí voy con mi hoja, capitán. La pureza de mandarina no tenemos todo el tiempo. Lo vea que la señora se cansa. Acá está mi hoja, capitán. Pero... Mandarina. Esa es una hoja para escribir. Una hoja de un árbol. ¡Ay, disculpe, capitán! Me equivoco. Bueno, con razón. Ataba por Peter Vea, capitán. ¡Ay, mandarina! Vaya a buscar una hoja. Acá encontré algo, capitán. ¡Ay! ¿Qué es ese ruido que está haciendo? Es un instrumento, capitán. Me parece. Mire, todo lo encontré y lo sorprendí. No, soy un burro flautista, capitán. Soy un burro flautista. ¡Ay, mandarina! Para tocar la flauta hay que estudiar. No solamente hay que soplar. Vaya, ya estudia. A ver si podemos hacer. Porque me acabo de acordar. Que tenemos que hacer una canción. Una canción que habla de hojas y de Inés. ¡Ajá! Una canción que aprendí en mis viajes. Cuando fuimos con el barco y pasamos cerca de España. Y escuché esta canción cantada por una bella dama. Y bueno, como no tenemos ninguna bella dama por acá. Lo voy a cantar yo nomás. ¡Nos vemos! Tres hojitas madre tienen árboles. La una en la rama, las dos en el pie, las dos en el pie, las dos en el pie. Inés, Inés, Inésita, Inés, Inés, Inésita, Inés. Las mueve la brisa, las hace bailar. Las mueve la brisa, las hace bailar. Las hace bailar. Inés, 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 Debajo del puente retumba el agua, Debajo del puente retumba el agua, retumba el agua, retumba el agua, retumba el agua. Inés, Inés, Inésita Inés, 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 Inésita Inés. ¿Cómo andas? Perdón, me olvidé sacarme los árbicos. ¿Cómo andas a la de cuatro? Vamos con energía, que falta poco todavía para que terminen las clases y este año raro, pero no importa. Tenemos una alegría para enfrentar a lo que nos va quedando. Bueno, alegría es lo que me falta. Ay, yo quiero ir a la escuela, a cantar. Ahí la señor Inés había enviado una actividad con hojas. Acá me han dejado unas hojas. Una hoja de limonero, una hoja de una enredadera, no sé cómo se llama. No sé si ustedes escucharon cómo se llama. Y después, ay, burro, este dejó una hoja que yo necesitaba para hacer un dibujo para mi novia, pero bueno, me lo uso. Y bueno, cantaron una canción que a mí me gusta mucho, esa canción la he cantado yo cuando iba al jardín. Y me acordé cuando la señora Inés me dijo, ay, una hoja, y me acordé, ¿qué es la hoja? Y les propongo hacer un juego con esta canción que va a ir en la hoja, que va a ir a su casa. ¿Qué orden tiene la canción? ¿Qué viene primero? ¿Qué viene después? ¿Qué viene después, después, después? Porque hay una parte de la canción que dice Inés, Inés, Inésita, Inés, Inés. ¿Eso va primero? ¿Va segundo? ¿Va primero y después? ¿Y después cómo empieza la canción a cantar? ¿Tres hojitas madres tiene el árbol? ¿Eso viene así? ¿O empieza? ¿Debajo del puente retumba el agua? Pues ahí, no me acuerdo bien cómo es el orden. Así que, bueno, ahí en la hoja va a ir unos dibujitos, y ustedes van a tener que decir qué va primero, qué va segundo y qué va tercero. Si va primero, tres hojitas madres, o va primero, ¿Debajo del puente retumba el agua? Hay una parte que dice La brisa las mueve, las hace bailar. ¿Y esa es la segunda? Ay, no olvides. Bueno, les dejo la tarea a ustedes, porque yo me hice una tortilla de papo, que esta es espectacular. Ay, la papa, me quiero ir a comer a la tortilla de papa. Y me acuerdo de una canción que dice Todas las hojas son del viento, Pero esa es para más adelante. Vamos al ecuatro. Nos vemos.